Hola, sean todos bienvenidos a mi canal, yo soy Eduardo Perela Brexi, gracias por venir, gracias por estar acá, gracias por darle a suscribirte, te estoy viendo bebé, te veo, estoy muy feliz, te veo, te veo, te veo, te veo, estoy demasiado feliz de que te estés suscribiendo, estoy muy feliz de que le des me gusta, también estoy muy feliz de que estés acá viendo este nuevo video. Y bueno, señores y señores, para los que no me conocen, bienvenidos, yo soy Eduardo Perela Brexi, y para los que ya me conocen, bienvenidos de vuelta, estoy muy feliz, les pido que por favor, desde ya, se suscriban a mi canal, Eduardo Perela Brexi, denle click a suscribir, denle click a la campanita, y por favor, por favor, por favor, no te vayas sin antes darle me gusta a este video, y te invito a que veas los demás videos que tengo posteados acá a mi canal. Sígueme en mis redes sociales, en Instagram, Eduardo Perela Brexi, y en Facebook, Eduardo Perela Brexi. Así que, sin más, vamos a comenzar con un nuevo video, pero primero, ruedame la intro. Oh yeah. Si estás viendo esto y no has visto la película, por favor, ten cuidado porque voy a hacer demasiados spoilers, así que, ajá, no es mi culpa, si lo viste, es problema tuyo, ¿ok? Y bueno, como lo prometido es deuda, señoras y señores, estoy acá hoy, dándole mi reseña de lo que es la película de Mulan, hace poquitas horas la estrenaron, yo me paré tempranito, hice mi tarea, la vi, hice mi reseña, la grabé, me bañé, me vestí, y estoy aquí grabando por ustedes para lanzar hoy mismo. Estoy demasiado contento porque no saben lo que había esperado por este video y más que por este video, por esta película, de verdad, la estaba esperando desde el 20 de marzo y siento que no me defraudó. Me gustó muchísimo, fue eso y más de lo que había estado esperando. La verdad que es una película encantadora, buenísima para todas las edades, yo, debo ser honesto, derramé un par de lágrimas, soy un poquito sentimental, pero sí, Mulan, que es la historia de una joven valiente que arriesga todo por el amor hacia su familia, es una muchacha que de verdad, como lo vimos en la película original de Disney, mira, no, no se podía quedar quieta. Pero en esta versión podemos ver a una pequeña niña, oh, por cierto, que es demasiado valiente, demasiado arriesgada, aparte es como acróbata, porque hace unas cosas maravillosas, ¿ok? En esta versión podemos ver a una niña presidiendo una gallina al principio de la película y el papá sumamente orgulloso porque Mulan corría por todos lados y se montaba por todos los techos. Era una cosa bestialmente hermosa, sin embargo, cuando le iba a felicitar, dio que todos los vecinos, como siempre la sociedad, haciéndole el número dos, echándome a perder la historia, ay, vieron a Mulan como que, verga, esta cosa está rara, esta muchacha no es normal, el papá no la felicita, cuando el papá iba a estar así, como que, vio que todo el mundo estaba como que, oh my god, mira Mulan, esa Mulan, oh my god, esa Mulan, esa Mulan, conchale, qué fastidio. Entonces el papá dijo, me voy, y se fue, y no la felicita, entonces quedó Mulan como que, ¿qué pasó? En mi felicitación, más o menos guardé la gallina, pero el caso no es la gallina, señores. Entonces, lo que sucede es que pasan los años, y bueno, como vimos en la película, había sido inculcada para que fuese la mujer perfecta, sin embargo, Mulan tenía la llama por dentro, y aquí ella quería hacer, no sé, otra cosa, ¿no? Es así como, como uno. Todo el mundo va como que, ay, yo quiero ser doctor, yo quiero ser abogado, yo quiero ser fundamental cosa, bueno, yo soy ingeniero, pero también me gustaba el mundo de la actuación, el mundo de las artes, el espectáculo, las cosas, y bueno, hay que estar haciendo YouTube. Gracias. Entonces Mulan quería luchar, pelear, la guerra, la costa, defendía su patria, y en eso el emperador chino decreta que cada familia debe mandar a un hombre a la guerra para salvar a la dinastía del ataque que estaban haciendo los invasores del norte que vienen con todo. Mulan peleando y entrenando, se conoce a Shen Honghui, Shen Honghui, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero ajá, es el que se vuelve el mejor aliado de Mulan, aparte creo que suele como romance ahí, pero eso no se muestra porque es de Disney, pero eso no tiene nada que ver porque Disney, todos se enamoran, Eric y Ariel, Rapunzel y Eugene, creo que sí hay un juego ahí, pero no se muestra mucho, se ve así como que para que la mente huele, pero sí, Boris Khan era el malo de la película, era uno que estaba peleando porque el emperador había matado a su papá en otra guerra, era un proceso, entonces el tipo quería volverlo ñoña, atacar a todos los soldados de diferentes sectores, no sé, como por ejemplo la milicia, la aviación, la marina, para que me entiendan, la verdad, porque es que de verdad no me acuerdo los buenos nombres, yo sé que ellos eran los malos del norte y venían atacando desde allá, y a todos los que pasaban a arrasar con esa gente, y los mataban a toditos, porque contaban de la ayuda de una hechicera, que realmente era como una bruja malvada, que bellísima ella, se llamaba Shan Lan, no sé cómo se pronuncia, me disculpa, no me importa, pero estuvo demasiado interesante la película, no quiero hacer tantos spoilers realmente, porque sé que es una película que está muy nueva, pero es una película bastante agradable, vamos a ver muchas acrobacias, vamos a ver muchísimos efectos especiales, vamos a ver a una Mulan totalmente distinta, esta versión es muchísimo, o sea, las dos versiones son buenas, pero esta versión es así como que llega demasiado, literalmente me hizo llorar en dos oportunidades, pero estuvo demasiado buena la película, lo que siempre estuvieron esperando, les voy a decir acá en primicia, Mulan logra destruir ella sola, bueno, ella sola no, con la ayuda del emperador, a Boricán, pero es también porque la hechicera, la bruja malvada, ayudó a Mulan a llegar hasta donde estaba Boricán con el emperador, y de esta forma Mulan llegó con su espada, le clavó su espada, pero no le hizo nada, el emperador estaba amarrado, a punto de que Boricán lo asesinara, pero no sucedió eso porque Mulan lo salvó, su espada dice, leal, valiente y verdadero, entonces el tipo le dijo, no te me vas, entonces Mulan se va y se empieza a llorar, y llega la bruja malvada y le dice, viste que no somos tan diferentes, yo soy bruja porque cuando tenía estos poderes, a mí todo el mundo me dio la espalda, mi familia, el pueblo, y no tengo familia, no tengo nada, no tengo una identidad, no tengo nada, somos iguales, únete conmigo y vamos a alcanzar el poder para tener esta dinastía, y Mulan le dijo, sabes que, no, no somos iguales, porque yo estoy en otro lado, yo voy en otra nota, yo quiero defender mi país y aparte ayudar a mi familia, y le dijo, sabes que, chao, adiós, le dio la espalda y se fue, y la bruja quedó como que, ay, estás arrecha, mira, vamos a ver qué vamos a hacer con ella, Mulan vuelve ahí para donde el capitán de los soldados y le dice, sabes que, van a matar al emperador, vámonos ya para allá, y el tipo le dice, sabes que, no seas tú tan loca, aquí no vamos a hacer nada de eso, yo me quedo, yo soy aquel que doy las órdenes, y entonces aparece el muchachito este, Chen Honghui, Chen Honghui, qué nombre es tan difícil, ¿por qué no le pusieron, no sé, Sebastián? O sea, sí, y le dice, sabes que, Mulan demostró que ella era valiente, era leal, y aparte dice la verdad, ¿por qué no le podemos creer? Ella arriesgó su vida diciendo la verdad por nuestro batallón, por el país, entonces, ¿por qué no creerle? Entonces, con este speech que dio él, el capitán dijo, sabes que, es verdad, vámonos, vamos a seguir a Mulan, Mulan, tu guía en la tropa, y mira, empezó esa mujer, corre, dale, en su caballo, llegó, papa, pero empezaron a matar a todos, ay, no, qué fastidio, llegaron los cinco amigos de Mulan, y Mulan, iban entrando así, y vieron que estaban todos los, los malos, ay, como que, ah, vamos a matar, vamos a matar, Chen Honghui le dice, no, vete, Mulan, cierra la puerta y dale, para el emperador y sálvalo, entonces va corriendo para donde el emperador va, cuando entra, está la bruja sentada en el trono, porque el emperador ya se lo había llevado, sí, al final somos iguales, le dice Mulan a la bruja, somos iguales, somos mujeres, y estamos acá para luchar, o sea, es como un levantamiento a la feminidad, me encantó, pero yo necesito saber dónde está el emperador, entonces yo no te voy a decir, porque yo no te pertenezco, yo no pertenezco a tu equipo, se convierte en un animal, la bruja se convierte en un águila y sale volando, y como que Mulan empieza a perseguirla, vamos, 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 y empieza a ver como por dónde va volando el águila, Mulan corre demasiado, ruchísimo, llega la tipa, la bruja, y llega donde está el malo, Boricán, y le dice, hay una soldada que es la que está guiando a esta tropa, y es una mujer, y el tipo, me traicionaste, entonces pum, le va a matar a Mulan con una flecha, pero la bruja mala la salva, porque se interpone entre Mulan y la flecha, y muere, y la hechicera le dice una cosa así como que, no me acuerdo qué es lo que dice, no pongas esta parte, entonces Mulan corre, pa, 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 llega, está el emperador ahí, lo va a matar, entonces Mulan empieza a pelear con Boricán, le dan espadas para allá, espadas bajan, espadas vienen, hasta que Boricán, las, le da un solo tanganazo a la espada de Mulan, la lanza al fuego, se echa a perder la espada, Mulan y Boricán están montados arriba, un, ¿cómo se llama eso? en una torre de construcción, toda la pelea sucedió en una torre de construcción, y el emperador le dice, Mulan, tú eres guerrera, y bueno, empieza ahí a pelear, le quita la espada, le da un solo tanganazo, le corta la cuerda, Mulan se agarra la cuerda, se salva a Mulan, el otro cae, pero queda muerto, mentira, no estaba muerto, un carrizo, estaba vivo, y le lanza una flecha al emperador, pero el emperador hace, porque ya Mulan le había soltado las manos, entonces el emperador agarra la flecha, y como que se la lanza a Mulan, y Mulan le da una patada, y se la clava al Boricán en el pecho, y ahí, finalmente, muere Boricán, gracias a Dios, porque es la película que se ha sido 5.000 horas, y a Mulan le dan los honores, le dicen, mira, yo quiero que tú seas como que la especialista en protección civil, una cosa así, para que me entiendan, Mulan le dijo, yo lo siento, yo no puedo, yo les andré a mi familia, yo tengo que ir a pedir perdón en mi casa, ella se montó en su caballo, ching hong hui, le dice, Mulan, espérate, yo quiero verte, y me dice, no, lo siento, no, yo me voy, y Mulan llega a su pueblo, y su mamá y su hermana están felices, ay, te vimos, no sé qué más, y llega el papá, y cuando pensábamos todos, que el papá le iba a decir, qué bolas tienes tú, qué malo que hiciste eso, por qué hiciste eso, le dice, estoy muy orgulloso de ti, y Mulan le dice, ay, yo tengo que pedirte perdón, papá, por lo que hice, y le dice, papá, yo soy el que tengo que pedirte perdón a ti, por no dejarte ser, yo estoy muy orgulloso de ti, y entonces ahí llega otra vez la tropa del rey, y le dice, como que, mira, Mulan, aquí te traemos una espada, porque sabemos lo que pasó, lo que tú hiciste, y tú eres una cosa que la dinastía, y el rey, y toda China te quiere, y te ama, y te implora, que vuelvas a ser la capitana del grupo de protección civil de la armada, no sé qué estoy diciendo, y Mulan simplemente se sonríe, se acaba la película, con Cristina Aguilera. Yo el mejor quiero, quiero ser. A mí la verdad, particularmente, me gustó muchísimo la película, es que mucho hubiese sido reemplazado, a mí no me gusta, de verdad, no me gusta, pues, sí y no, me gustó la vez Benix, pero el dragón era una cosa maravillosa en la versión original, aparece un dragón al final de la película, en la fiesta, pero eso es todo, esa es la única alusión que se hace al dragón, no sé de dónde le sacaron el PG-13, ni idea, porque es una película bastante normal, que se quitó la ropa y metióse a baña, pero no muestra nada, se metió a baña en un lago, y después se metió al otro, pero quedó así de espalda, y ella estaba así, como que, no me merezco, pero estaba oculta, porque él era ahí en ese momento, yo, no me acuerdo, era el varón, era el soldado, ella siempre fue soldado, una guerrera, no sé qué más, pero era el varón, entonces, no sé. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle me gusta a este video, comentarme qué fue lo que más te gustó, comentarme qué tipo de video quieres que haga para ti, y también, suscribirte a mi canal, suscríbete a mi canal, suscríbete a mi canal, darle me gusta, compartir, seguirme en mis redes sociales, Instagram, Eduardo Perela Brexi, Facebook, Eduardo Perela Brexi, anda, vale, dame amor, y se me hagan un próximo video, mi gente, los quiero. Gracias. Gracias.